Ya se comienza a vivir la previa de lo que despierta siempre la corrida del diario crónica de nuestra ciudad, un clásico en esta temporada de verano, cuando llega a finales prácticamente de este mes de enero. Vean ustedes algunas imágenes nada más de lo que significa esta convocatoria de atletas locales, de la región, de otros lugares del país y atletas internacionales, invitados especialmente. Se reúne muchísima gente, son distintos niveles, distintas generaciones, de quienes participan de manera muy entusiasta. Bueno, se está aproximando la 55ª edición de la corrida internacional y los trabajos de organización continúan a full, apuntando a este próximo 26 de enero, día en que se va a realizar la prueba. No sólo se van a contratar las figuras que resultan estelares por otra parte, sino también todo lo inherente al aspecto organizativo para no dejar nada liberado al azar. Quienes se preparan para brindar un gran espectáculo son las divisiones promocionales, los mini pulguitas, juveniles, los cuales en los últimos meses han intensificado su trabajo para llegar en las mejores condiciones y se ha vislumbrado en los recientes torneos que participaron también, con muy buenas actuaciones y gran cantidad de chicos. Las agrupaciones buscan de llegar de la mejor manera, como así también aquellos chicos que lo hacen en forma libre. Las inscripciones, atención, continúan en horario de 15 a 21 en la planta gráfica de calle La Mucuria 122, a cargo del profesor Carlos Salfo, junto a un grupo de colaboradores. Además, es la primera vez que las inscripciones podrán hacerlo a este sitio, www.corrida-diario-crónica-todo-junto.com.ar. Allí se pueden registrar, allí se pueden anotar. Estas inscripciones son gratuitas y aquellos que se registren de manera automática, se les asignará el número que portará luego en competencia. Luego el mismo será retirado en las instalaciones de la calle La Mucuria 122 del diario Crónica, trayendo al atleta su documento nacional de identidad para corroborar los datos. De esta forma también firmará la responsabilidad civil de la corrida. En el caso de los menores, el trámite también se podrá realizar vía online. De igual forma, el sistema le asignará un número de competencia. Y ese número será retirado en la planta gráfica del diario, pero una persona mayor, padre, tutor, encargado, firmará la responsabilidad civil de la prueba. También vale aclarar que de igual forma estarán vigentes las inscripciones presenciales, lo que significa que tanto chicos como adultos podrán llegarse hasta las instalaciones del diario a formalizar y ratificar su presencia. Cada atleta deberá presentar DNI y los menores de edad tendrán que ser acompañados por un adulto para cumplir con el trámite del registro también, porque se completa una planilla con datos personales. Todo apunta a ver en acción a los mejores exponentes de la región, incluidas las categorías formativas, ya que la premisa del diario Crónica es seguir viendo en acción a los mejores exponentes locales, nacionales e internacionales que llegan por esta gran convocatoria que genera la corrida del diario Crónica de Comodoro Rivadavia. Ya está en marcha la temporada 2019, ya está en marcha la corrida para finales de este mes de enero.